De los hijos de las H soy el pródigo Nueve años rapeando y sigo con el mismo código Carcore en las venas, hoy vengo contra el sistema Tu grupo me da, pero vergüenza ajena La dosis que envenena, no te sorprendas perra Venimos por el pastel, nos llevaremos la cena Me los pulo a capela, en el beat soy su holocausto Van a quedar en ruinas putos haters, me dan asco Representan qué, digan quién versus mi tropa Cualquiera de esos MCs, les cierra la boca Tengo cuentas pendientes del karma, soy un deudor Tú tienes cuentas pendientes que no descubre a tu sponsor Hip hop, suena, deja jefe en el canto Invencila el pencil, bici, yo fácil lo levanto ¿Qué pasó? Mi banto, mi bandera es unisil así Difícil, invisible, mando y parto Triple H en el canto, nunca abro un cuantos Este team tenga un fin de locos en el mismo cuarto El mismo barco, tu click a barco MCs en sinope, en sin así con síndrome hardcore Oh Dios, no te envoques, demonios, cuarto Elimino lo mínimo, men, el mismo 12, harto Es solo un extracto, lo que reparto Rappers de cartón, parto, pato, mato de un infarto Tanto rapper en la city que no vale el tiempo que le invierten A sus letras que ni aportan ni divierten Saco otro tema pa' que no estén con pendientes Sobre un ritmo del cosmo, buena merca siempre En Obregón sabemos de calor, cabrón, no inventes Y la escena nunca ha estado mejor Creo que es tiempo suficiente pa' que acepten la verdad Quieren superarme a mí y no han superado la pubertad Pero sale en escena de todas formas Cuéntanos a qué organizador se la cromas O háblanos de skills en tus canciones de mil tomas Si no pagas por la entrada ya sabemos cuánto cobras Por mí que se jodan si no dan ni las gracias Lo de apoyar a la escena no es más que una falacia Yo aporto lo mío con los míos no más Porque son tracks como este los que suenan en casa Hablame de tus logros y tus méritos No me cuentes tus historias falsas en pretérito Sé que buscas el éxito Seré el más un background Párate el cuello por diez años sin hacer nada en el rap Es fácil criticarlos, es difícil superar Lo triste que los haters solo hablan por hablar Molesto que hay raperos que se sienten especial Que nunca han logrado nada pero les gusta alardear Es la H Se sabe que no es muda, verdad cruda Tu grupo me la suda, sangre pura La de mi Pitbull Blue El peligro está en la calle, tú sigues rezando a Jesús Llévatelo todo pero déjame el vicio Llévate la ira que hoy la traigo por el piso Llévate a mi compa que no apaña conmigo Pero déjame este vicio pa' conversar conmigo Me explico en mis genes desde chico Me la vi ampliando cantando desde crío Aún así no faltan los que critican los míos Y aún así le falta el intelecto, tienen frío Esa es mi jalaña, la cara, por la que salgo en la semana Para tapar mi caña, moral, audaz mi fuga Ya saldrá eficaz, el nando y el novato no se soportarán más Faltan clavos, sobran tablas, voy resolviendo dudas Jugando al juego al máximo, como Michael Douglas Algunos ofrecen menos que simples monos Raperos de mala pinta y plomo siguen buscando a Nemo En busca de vodka, pelo largo, falda corta Patillas de John Traporta y móvillas de Emo Sí, vamos Ya basta de primos con los temas En mi domo siempre importaron los gomos que la coman Líricos, fétidos, copias, ocia, genéricos Mejor buscate un médico, puta, soy el auténtico No sigo estereotipos, prefiero letras y litros No soy el típico, con foto de perfil empuñando el micro